ahh ¿cuál militar? esto parecía al rey nuestro esta alejantía oh my god ostia Negan ¿venemos al origen de Negan? no me lo creo el origen de Negan, esto era guapísimo Ya estamos aquí para hacer la videoreacción del trailer no oficial de la temporada 8 de The Walking Dead. Pero antes dale un buen like, revienta el botón a like, destrozalo para más vídeos de The Walking Dead. Si te gusta la serie de The Walking Dead, si eres seguidor, si eres fan, aquí lo que hacemos es trailers, videoreacciones, análisis, teorías épicas. Suscríbete y activa las notificaciones. Lo dicho, vamos a hacer la videoreacción del primer trailer de la temporada relacionada con The Walking Dead. Es el trailer no oficial, pero me han dicho que hay escenas muy chulas que pueden haber algún tipo de spoiler hasta la temporada. Así que, primero vamos a verlo y luego lo analizamos. ¡Vamos allá! Vale. Esa es Negan, ¿no? Esa es Negan. ¿Se le dio a qué? ¿Conocer? ¿Se le dio a un flashback? ¿O es Negan. ¡Wow! ¡Sí, ahí, vamos! Esa es la guerra. Esa es la guerra. Vale, vale, vale. Lo que tenéis pensad... Esto ya nos mira, esto no es todo. Es un instrumento y resumen. Sí, le voy a todo resumen. Esto es nuevo. Esto es nuevo. ¿Eso es el santuario del fondo? ¿Dónde es que no es nuevo? El santuario. Qué fuerte. El santuario. Hola. Me parece una cárcel. Oh, el villano, eso parecía al rey nostril, esta alejantía. Guap, guap, oh my god, hostia Negan, venimos al origen de Negan, no me lo creo, el origen de Negan estaría guapísimo. Oh, hostia, que guapada, me están encantando, se traigo, guapa, esta es otra zona, Starry, Pero estaba como diferente Escucha a Shiba, escucha a Shiba Madre mía, veremos a Shiba en acción ¿Los posicionadores? Hay un número de dos personajes Que no se desvaloraron, pero con el tono no lo resuelven Desvaloradas Madre mía, madre mía Un nuevo personaje Podría ser beta perfectamente Este trailer No es oficial, pero la verdad es que Me ha gustado muchísimo Y no sé si hay alguna pista relacionada Con la tal temporada, pero lo vamos a analizar Muy rápidamente Una de las cuestiones que más me gustaría que hubiera Y que parece que en este trailer Es El origen de Negan Eso estaría súper guay, han salido como unos niños Así en plan, que estaban en plan en un gimnasio Recordemos que Negan antes De Apocalipsis era profesor De gimnasia Y parece que es como su origen Puede ser un flashback Luego sale Jeffrey Dean Morgan Y parece que está como en un hospital Todo el Apocalipsis de Negan Empieza cuando está en el hospital Porque su mujer tiene un cáncer Que se llama Lucille Y de ahí el bate de Negan Lucille, que se honora a su mujer Fallecida por, creo que es por cáncer No sé qué cáncer es Pero Que empieza a ir este estrés Súper guay Que en algún capítulo entero Lo dedicaran al origen de Negan La hay por esto La hay por ver el origen de Negan Es la cosa que más me han impactado Parece que hay nuevas comunidades Ahora de los usurradores No creo que tan pronto salgan los usurradores Sí que es verdad Que cuando hay una nueva comunidad Siempre que hay una nueva comunidad Hay algún guiño Algún guiño En algún capítulo A esa nueva comunidad Sí, a esa nueva comunidad Entonces puede ser Que obviamente Yo creo que la otra temporada A lo mejor En la escena post-creditor Del final de la otra temporada Saga algo relacionado con los usurradores Pero durante la temporada A lo mejor algún guiño Alguna escena así No sé Algún gesto Algún cartel Algo relacionado con sus usurradores Y el personaje final Que aparece en este trailer No oficial Me encanta Porque puede ser perfectamente beta Que es El co-líder Por así decirlo De los susurradores Y estaría épico Que fuera ese beta La verdad es que me ha gustado muchísimo Este trailer No oficial ¿Qué opinas Miss Lizzy? ¿Te has impactado como yo? ¿Quizá más? ¿Quizá más? Sí, quiero ver La vida de Negan Además Parecía bueno y todo Sí Sin barba Con ese pelito así como más largo Tenía cara de buena persona No sé Pero se trastoca un poco Con la muerte de su mujer La verdad es que Fantástico Un like por este super trailer Ya recordáis que ya lo que hago Siempre, siempre, siempre Vamos a hacer ahora Con los saludos a los halcones Más listos Cada vez en la anterior escena Ya sabéis que yo subo vídeo Lunes, quiembres, viernes Lunes, miércoles y viernes Vídeo de The Walking Dead Los domingos un vídeo random Y el domingo por la tarde-noche Directo Saludando a mis halcones sexys Les vamos ahora a saludar a los halcones que aceptaron la anterior escena Que es la primera escena de la primera temporada Donde Daryl y Glenn se encuentran por primera vez Y Daryl le dice así Literalmente Tienes pelotas para ser chino Y Glenn le dice No soy chino, soy coreano Y el hacer un zas Está muy guay Y mucha gente lo ha adivinado Con lo cual vamos a saludar a estos halcones sexys Vamos a saludar a estos halcones super sexys Que son Saludos para Eric Rodríguez Manuel Duarte Núñez Leonel Contreras Shadow Shin Rebeca Pérez Tony Zama Tony Zama Ripa Nico Tox José Carmen 010 Paula Gómez José Time José Carmen 010 Josefina Blox Caeta Demplays y más Julián 408 Apps Antonio Rafa Salvador Lanzap.v Hashtag Rodrigo 1308 Daniel Tapea Nati Campos Belén Jiménez Hugo 555 López Neiran Craft 18 Fair Valeria Lestegui Flores Lemproj Pro Rodrigo Neroso Cano Peter Morales Uriel Gamer Junci170 XD Mati Marino Octavio Ordóñez Bigoman 205 Frank Crut YT10 Daniel Onso Y Ángeles Paez Bueno No pasa nada Si no te has saludado En el siguiente En este vídeo En los comentarios Me puedes decir Que escena es la que viene ahora Yo creo que es una escena Bastante, bastante sencilla Tienes que adivinarla Por favor Adivínala Lo dejas en los comentarios Y yo en el siguiente vídeo Te saludo Os dejo con la escena No Don't hurt her It's me you want There's no need for her to suffer She doesn't have needs Don't hurt my little girl Don't hurt my little girl No No Ah 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 Yo creo que la escena es bastante sencilla, es muy impactante, es muy increíble, la tenéis que adivinar, es que cualquier escena relacionada con The Walking Dead me pone a tope, me pone a mil, y bueno, ya sabéis que podéis seguir en mis redes sociales, twitter, facebook e instagram, porque no me podéis decir lo que os deis a ganar, ya sea una trilha super épica, que os recomienda algún producto de The Walking Dead o lo que os apetezca. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, nos vemos en el siguiente. ¡Buenos abacones! ¡Aza de peada! Yo ya empiezo a oler, ya huele a octava temporada de The Walking Dead, ¿no? ¡Ya huele! ¡Se acerca! Y ya huele a octava temporada de The Walking Dead. ¡Azulia! 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 ¡Azulia!